Bien, la siguiente sección en nuestra clase de controladores tiene que ver con los parámetros. Por eso se llama controlador, acción, parámetros. Un poco en chiste. Pero sabemos que las acciones pueden recibir parámetros. Ya lo habíamos visto a través del Road Data, veíamos que recibía parámetros. Y también podemos mandar parámetros desde la definición de la acción. Entonces, vamos a ver cómo se utiliza esta técnica, cómo se utilizan estos parámetros, cómo se pasan y cómo se esperan, dónde se declaran, etc. Si la acción espera un parámetro, el motor de routing va a intentar todo lo que pueda por poblar ese parámetro, por darle un valor a ese parámetro. Buscándolo en el for collection o en el query string, etc. Va a buscar en todos los valores que pase el browser, va a buscar el parámetro que necesita. Si la acción espera un parámetro y no se lo paso, tiene que estar definido como opcional en el Global ASACS. O tiene que tener un valor predeterminado. Bien, entonces en la definición de la acción, tanto en la definición de la ruta como en la definición de la acción, voy a poder pasarle un valor predeterminado al parámetro. Bien, vamos a ver, habíamos quedado en que íbamos a ver por qué no había llegado el search term en la práctica anterior. En realidad era porque le habíamos puesto esto, le habíamos puesto id en lugar de search term. Bien, entonces eso era lo que había fallado, era search term lo que teníamos que esperar. Esto vamos a probarlo para ver que ande bien. Vamos a probarlo para ver que ande bien, vamos a probarlo para ver que ande bien, vamos a probarlo para ver que ande bien. Vamos a arrancar entonces la ejecución. Y si yo pongo aquí, en el query string pongo search, solamente search. Me voy a poner los valores álbum, bien, porque es el control que se está invocando y search es la acción. Bien, pero si yo le pongo álbum search electric light orchestra, me pasa ahí electric light orchestra. Bien, habíamos dicho que íbamos a ver en la definición. Nosotros podíamos decir que en la definición del global access podíamos pasarle el parámetro como opcional. ¿Qué pasa si yo no le paso ese parámetro como opcional? Bien, vamos a sacarlo. Y vamos a ir a... Vamos a ir aquí. ¿Y qué pasa si... perdón, me había olvidado una cosa. Yo puedo definir en lugar de... acuérdense que los root data no los vamos a usar habitualmente en la aplicación. ¿Qué pasa si yo quisiera recuperar un parámetro que yo le estoy pasando? Bien. Y acá le pongo que va a recibir un parámetro de tipo string. Que pasa si yo quiero hacer un parámetro de tipo string es search term. Y yo quisiera pasarle como valor search term. Bien. A este término. ¿Qué pasa si yo no se lo especifico? Es decir, si yo quiero ejecutar esto, control F5 va a ejecutármelo sin debugging. Eso no era lo que teníamos que ver. ¿Qué pasa si yo acá le mando search? Y no le paso ningún parámetro. Me dice que no se encuentra el recurso. ¿Por qué no se encuentra el recurso? Porque no hay un método search que no reciba un parámetro. Si yo acá le pasara search like orchestra va a encontrar el recurso porque sí va a tener el valor asignado. O esto. Supónganse que yo le pase eso. Bien. No lo va a reconocer. Entonces, volviendo al ejemplo anterior del parámetro. Opcional. Yo puedo ponerle en el global asax. Puedo ponerle que ese parámetro sea. En lugar de ponerle URL Parameter Optional. Yo le podría acá asignar un valor. Un valor por default. Bien. Pero vamos a dejarlo así. Que está muy bien. ¿Y qué vamos a hacer para indicarle que tiene un valor por defecto? En Album Controller vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle que si no tiene ningún valor asignado. Me busque por ejemplo un asterisco. Bien. Entonces, este es un valor por defecto. Yo lo que le estoy avisando aquí es que este valor. Si no le paso nada. Me va a buscar un asterisco. Entonces, vamos a ir nuevamente a ejecutar. Le voy a decir que se vaya a Search. Y si ya le paso un valor. Me va a pasar Electrically orquestray. Yo también puedo pasarle ese mismo valor a través del query string. Fíjense que aquí cambió la dirección. Aquí yo tengo Search Term como parte de un parámetro. Pero si no le paso nada. Si no le paso absolutamente nada. Si queda solamente vacío. Me va a traer como valor el asterisco que yo le pasé como parámetro. Como valor predeterminado del parámetro. Entonces, esto nos permite a nosotros saber cómo manejarnos con parámetros. Qué es lo que tenemos que hacer para manejar los parámetros. Dónde podemos definirlos. Y qué podemos poner como parámetros por defecto.